Ketaria anhelaba a un héroe que viajara a Villapatá y liderara el contraataque. Alguien de corazón puro. Un espíritu resuelto y creativo. Habilidoso. Con sed de aventura. Con ganas de pelear. Alguien que posee un libro de hechizos mágicos. Y con una compañía leal. Que traiga la salvación y convierta a los amigos. En una tierra donde no todo es lo que parece. Alguien deberá descubrir los secretos de las reliquias olvidadas. Y devolver la paz y la tranquilidad a todos. Nianza. La misión te espera.